Cristian, ¿usted es que no piensa hablar conmigo o qué? Permiso, yo mejor los dejo solos. No, 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 Adelita. Ahí nos vemos, Cristian. ¿A usted qué le gusta a esa vieja? Yo creo que ese no es su problema. Pero Cristian, usted tiene todo el derecho de estar vejo conmigo. Pero yo creo que tampoco, yo no me merezco que ni siquiera me voltee a escupir. ¿Usted no cree que yo esté pagando ya con creces el error que cometí? Yo no sabía que para usted era un error haberse metido con ese tipo. Pues claro que fue un error, usted sabe. Es que yo no sé qué me pasó. Yo sí sé qué le pasó, que usted es una vieja que se deja deslumbrar por el carro, por el billete, por la pinta, por todas esas cosas. ¿Y Cristian, sabe qué? Listo, de una. Suélteme todo lo que me tiene que decir ya. Hájale. Listo, sí, listo. Usted es una vieja desgracia. Que no fue capaz de cumplir la promesa que me hizo, porque me puso los cachos hasta el fondo. Usted se le entregó a ese man, ¿cierto? Y Cristian, eso no viene al caso, ¿no? Claro que viene al caso. Porque usted se le entregó a ese man cuando todavía seguimos siendo nómulos. Pero usted lo que pasa es que la soledad es mi berraca. Ay, me lo dice a mí. Con la diferencia de que yo haya encerrado así, que no me podía conseguir a nadie, pero eso a usted no le importó. No le importó que usted era mi única razón para seguir luchando. Me aguanté las cosas más comunas, más asquerosas en esa cárcel. Solo, solo, porque tenía la esperanza de que algún día iba a estar con usted. Cristian, yo sé que todo eso usted lo hizo por mí. Es que yo no sé qué me pasa. Es que a esta mula se le cruzan todos los cambios. Cristian, dígame qué tengo que hacer para que me perdone. Nada, nada. ¿Lezca? Yo le perdono. ¿De verdad? ¿Y entonces qué? ¿Usted y yo qué o qué? ¿Qué o qué? No entiendo. Ah, es que usted quiere volver a tener algo conmigo. Pues, ¿por qué no? Mire, usted ha sido el único man que de verdad me ha querido. Y pues, usted es un tipo que vale la pena, ¿no? Sí. Un tipo que ya no vale nada. Un tipo que es un presidiano. Mire, usted sí vale. Y es capaz de hacer muchas cosas. Lo que pasa es que necesita alguien que lo encarrile. Y por lo de preso, pues, no se preocupe, porque usted sabe que mi papá ya lo acepta así. ¿Dónde va, niña? Ahorita regreso, doña Tulia. ¿Dónde va, niña? ¿Dónde va, niña? ¿Dónde va, niña? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿La prendo? ¿Ahí la tengo guardada? Se me ha dejado de nada. Desde la que estoy algún día me la he prestado, pues, haré una vueltica a la novia. Pues, claro. Mucho gusto. Ah, bueno. La señora que diga, ahí la tengo, la verdad. Lo dejo. La veo. ¿Qué es este? ¿Qué es, Marita? ¿Este? Acá, ¿no? ¿Todo? ¿Qué te pasa a alguien? ¿A mí? Sí. Estoy feliz. Estoy entre mi género, entre mis amigos, entre mi familia. Aquí nadie me molesta, nadie me pone problemas por ver vallenatos. Nadie le molesta que yo no lo en inglés. Y aquí juego de local, Mariana. Cristiano, ¿pero a usted no le parece muy chévere que mi papá lo acepte así? No importa que esté preso. No. Él no lo hace por buena gente. Él lo hace por ganar puntos con mi vieja para levantarse. ¿Cómo así? ¿Se está diciendo que mi papá es un interesado o qué? Ajá. Igualito a usted. Mire, Cristiano. Yo me hice el propósito de aguantarme todo lo que usted me tenía que decir. Pero yo ya estoy llegando a un límite, ¿oyó? Cindy, ¿usted por qué quiere realmente estar conmigo? Usted es un hombre que vale la pena, un hombre de verdad. Sí, pero no ha hablado nada de amor. Cindy, ¿usted sí me quiere? Pues claro que lo quiero. Pero ayer se iba a casar con un tipo y hoy me está diciendo que me quiere. ¿Qué clase de amor dices? ¿Para usted las personas son desechables? ¿Se suben y se bajan de ese corazón como si fuera una buceta? Gracias. Pero no. Yo estoy buscando un amor diferente, un amor comprometido. Estoy buscando a alguien que quiera construir algo conmigo, que crean. ¿Yo puedo ser esa persona? No, yo la verdad no creo. Más que amor, lo que yo le veo a usted son ganas de casarse. Pero en algo se tiene toda la razón, ¿sí? Yo necesito una mujer que me encarrime, ¿sí? Y de algo estoy seguro. Esa mujer no es usted. Y no lo va a ser nunca.